Le van a hacer falta, van a hacer los asientos, porque el día de hoy va a quedar bien bonito el interior. Se van a quitar estas tapas con estos volcanes feos que están aquí al lado. Tenemos la alfombra que se le va a meter. Es un gris combinado con rojo y negro. Amigos, ya estamos pegando el insonorizante. Yo voy a tapizar toda la ratonera, pero bueno, ahí está ya todo en el piso también, miren. Aquí le puse hasta trazas donde está la batería también. Está quedando bien. Hey, ¿qué onda banda bochera? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video. Amigos, ya saben, como siempre, es un placer estar con ustedes en su canal de Tocho Morocho. Y pues bien amigos, el día de hoy me van a acompañar a hacer una talachita más. A lo mejor una de las que ya tengo en varios videos, que es alfombrando un bocho. En este lo vamos a hacer en un solo día. Tenemos que terminar el día de hoy en un solo rato más bien, porque este bochito viene de Colima. Un amigo de allá de Colima que me lo trajeron para estarle haciendo unos arreglitos ahí en su interior. Ya le ha metido varias cositas, apenas lo está levantando. Ahorita les voy a mostrar un poquito de todo lo que se le ha hecho a este bochito. Pero sí, sí se ve que le están metiendo mucho amor. Y pues ya esto va a tratar el video. Vamos a alfombrar, vamos a poner tapas, vamos a insolinoizar el piso, los lados, todo. Y pues dicho esto, así iniciamos este video. Acompáñenme. Miren amigos, pues este es el bochito. Lo acaban de pintar de hecho, por eso se ve así de brillosito. Todos, todos los telesuelos se los pintaron. Las defensas, los rines, todos los están acomodando bonito el bochito. Único que le van a hacer falta van a ser los asientos, porque el día de hoy va a quedar bien bonito el interior. Se van a quitar estas tapas con estos volcanes feos que están aquí al lado, que estorban hasta para subir aquí. Yo ahorita le quité los tirantes, traí los tirantes de vidrios corridos. Se los desprendí poquito porque estaba hasta aquí, entonces se estorba demasiado hasta para pasar por las bocinas. Pero bueno, como les digo, estas se van a ir el día de hoy. Se van las tapas, se va a retirar esta alfombra. Que yo no la veía tan mal la alfombra, vean. Pero querían meterle una más chingona de nuestro amigo Guillermo Camacho. Para todos los que de repente preguntan por la alfombra. Por aquí le voy a estar dejando los datos, ahorita se las muestro a la alfombra. Y le voy a dejar los datos para todas las personas que quieren adquirir su alfombra, pues con el buen Guillermo. Y miren que palanca trae también. Trae la palanca de mi amigo Víctor de Púpula Rod. Que por cierto le mando un saludazo. Este también ya trae la caja paso largo de nuestro amigo Arturo Lara. Para que vean que la gente luego sí, todo lo que ve lo adquiere. Pues este sí ya adquiere sus cositas. Vean la moldura de la defensa. Se le ve chingona. Entre esos escape también por aquí un Sport Miller. Y miren, de este lado tenemos la alfombra que se le va a meter. Es un gris combinado con rojo y negro. Esta viene completita amigos, completita. Para todas las personas que quieran adquirir la suya, para su modelo. Por aquí por abajo van a estar saliendo las redes de mi amigo Guillermo Camacho Juárez. Que él es el que las hace. Vean, viene completita toda. Esta viene hasta con funda para freno de mano. Que está aquí. Funda para palanca. También viene con estas otras partecitas de aquí. Que son las taloneras que van en la parte de atrás del asiento. Y miren, esto está chingón. Esto no lo había visto. Normalmente las vienen selladas y se te dañan y pues ya las tiras. En este caso si se te hincha la maderita. Le sacas y le metes otra madera. Y pues no ocupas volver a alfombrar. Esto está chingón la verdad. De este lado también tenemos las tapas que vienen combinadas con la mínima alfombra. Rojo, negro, gris aquí abajo. El emblema rojo de la Walshwood. Estas son las que la voy a estar poniendo. Y este es el insonorizante que se va a estar metiendo. Este es de la marca Linaseve. Este es este, miren. Esto lo vamos a estar poniendo en el piso y a los costados. Yo pienso que con este va a alcanzar. Vamos a tratar de hacer que rinda. Pero al menos poner en las partes donde es más importante que lo lleve. Y pues todo esto es lo que le vamos a estar metiendo a este bochito. Déjenme pongo a ir desarmando el interior. Sacando asientos, retirando la alfombra vieja. Detallando ahí. Creo que el piso ya no se va a ocupar detallar. Porque como lo acaban de pintar, creo que lo habían acomodado. Miren, hablando de gatos amigos, siempre que se ve ahí. Siempre los gatos. Pero bueno, déjenme pongo a desarmar. Ahí quedaron ya los asientos afuera amigos. Y vean que enterito está este bochito. Creo que es modelo 2000, es Fuel Injection. Por eso ven que trae aquí la computadora. Pero te das cuenta, cuando está bien entriste un bocho, cuando lo ves también de aquí así, miren. De así de enterito sobre todo. Ahora voy a empezar a arrancar ya la alfombra. Darle una limpieza al piso. Porque el piso no está feo, miren. No se ve que esté mal el piso. Entonces ya no ocupo hacerle nada más al piso. Más que limpiarle un poquito, aspirarle todo el polvillo que trae. Y darle una limpieza para empezar a pegar el infonorizante. Pero aquí ya trae body. Toda la plancha ya viene trabajada. De cuando se lo pintaron, pues le trabajaron parte de la plancha también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya le di su limpieza. ¡Ay, disculpen cómo ando! Ya me puse un gorrito y una camisa porque está fuertísimo el sol. Y el toldito que tenía antes aquí, pues ya se quemó con el sol y no compró el repuesto. Entonces estamos trabajando ahorita en el tulecita. Pero es lo de menos. Ya me puse una para el sol. Y pues ya. Ahorita lo que voy a hacer, amigos, miren. Ya quedó todo limpio de aquí. Pero, ¿cómo está? El único detalle que encontré ahorita fue este huequito de aquí. Del posto. Muy común que se dañen de este lado porque se tapa el desagüe, guarda humedad. Después de que no sale el agua, se va quedando aquí. Y pues pasa esto. Es el único detalle. De ahí en fuera, vean cómo está de acá, miren. Todo, todo está bien enterito. Sombrero Napoleón, la parte de aquí. Este es su color original, de hecho. Todo esto. Este bochola de la coca. Es lo que me está platicando. Que por ahí está. Entonces, pues, por eso es que está rojo, yo creo. Pero ahí está. Me dieron su repintada. Todo este detallillo está medio oxidado aquí, pero no está podrido todavía. Pero de verdad sí. Está muy, muy entero. Voy a tratar de quitarle todo este pegamento. Porque le quité la alfombra. Pero vean que quedó todo esto aquí pegado. Entonces, con esta cosita le voy a empezar a tumbar todo esto. Porque le quiero dejar aquí limpio para ponerle el incenorizante. Y pegar la alfombra y no queden estos pedacillos de la anterior alfombra. Vamos a hacer lo que más te falta hacer. Y ahorita ya lo limpie. Ya está casi listo para empezar a ponerle el incenorizante. Pero antes de eso vamos a armar la alfombra. Ya quedó, amigos. Ya le quité todo lo negro que tenía ahí a los lados. Me faltó, creo, ese pedacito. Pero bueno, ese no se lo quita. Pero le quité todo lo que se había quedado pegado. Igual de aquí tenía todos los pedacitos de alfombra. También le quité el incenorizante que trae aquí de esa brita. Los dos lados porque le voy a poner de este. Ya lo saqué aquí. Ahorita me voy a poner a pegarle aquí toda la ratonera. Que es lo más importante para mí. Porque aquí es el que nos va a aislar el calor del motor para acá. Entonces pues ahí sí le voy a pegar todo este. Lo más que se pueda para que no pase nada de caliente para acá, para la cabina. Y también aquí le voy a pegar otra vez sus cuadros. Y de ahí me voy a pasar para acá o a la plancha. A ver dónde le continúe. Pero pues ya quedó limpiecito ahora sí. Ya estamos pegando el incenorizante. Yo voy a tapizar toda la ratonera como les dije para que el calor no esté pasando tanto para acá. Que con alfombra no se pasa tanto, pero con esto caísla del calor, del ruido y todo eso. No tengo el rodillito para... Normalmente lo pones y con un rodillito le empiezas a irlo pegando. Entonces yo estoy usando este mazo de goma para hacerle encima nada más. Y pues si se está pegando bien. Y ya encima pues le vamos a poner la alfombra, miren. Yo me pongo por acá. Y le voy a pegar otra hilera aquí. Ya quedó la parte de atrás, amigos. Ya llené aquí. De este lado también. Toda la parte de aquí. En la parte de ahí por la manguera le tuve que cortar un poquito para... Esos es donde pasan los cables de ahí de la computadora. De aquí. Pero bueno. Y aquí ya está bien agarrado. De hecho lo que estoy haciendo para que se agarre mucho mejor es ponerlo aquí en el sol. Antes de despegarlo. Se calienta y con eso se pega la primera. Porque lo contrario sí como que no pegaba muy bien. Pero ya vi cómo estarlo haciendo, miren. Aquí voy poniendo los pedacitos. Y ya cuando los ocupo los voy poniendo. Y ya está como más aguadito el pegamento. Y se agarra la primera. Así es como lo puse ya de este lado. Porque por acá sí no agarraba bien. Tenía que estarle talle, talle, hasta que agarrara. Pero bueno. Ya ahorita voy a echarle pegamento. Y comenzar a alfombrar. Voy a comenzar a alfombrar de aquí para atrás. Poner las tapas ya de ahí. Y poner la alfombra de la ratonera de una vez también. Ya puse la alfombra de este lado, amigos. De hecho, también puse las tapitas. Como les dije, iba a empezar de allá para acá. Ahorita voy a poner las partes de aquí. De una vez también. Y ya para terminar todo lo de acá de adentro. Ya estoy metiendo la parte de aquí del larguero, amigos. Ya lo he explicado en algunos videos. Esta cejita que ven aquí. Pues hay que levantarla. Porque es donde se va a introducir esta gomita, miren. Esta gomita se abre. Y esta se va a meter aquí. Así. Ahí se va a ir metiendo. Así como lo estoy haciendo de este lado, miren. Y ya al final con el masito de goma. Le voy a cerrar otra vez. Para que no se esté saliendo. Entonces déjenme. Le continuo por aquí. Todo, todo, todo. Sí. Y lo que ya vaya metiendo para que no se me salga. Y ya al final. Este lo voy a doblar. Y le voy a poner pegamento por aquí por abajo. Ya quedó este lado también, amigos. Miren. Ya ahorita lo que voy a hacer va a ser. Cortar tiras de este. De la aislante. Para empezarlo a poner aquí en la plancha. Le voy a tapizar toda la plancha con este. O al de aquí para acá. Todo esto. Y aquí en la tapa, la zona. Aquí en la parte de las puertas. Tenía también de fábrica. Venía un aislante. Este es este, miren. Ya se le cayó. Aquí le voy a poner. No le voy a forrar toda la tapa. Pero sí le voy a poner un poquito aquí unos pedazitos. Voy a subir el cristal. Y le voy a poner unas dos o tres tiritas ahí. Ya para, para concluir esto. Miren, amigos. Ya le puse aquí en la puerta. No quería pegarla. Tuve que calentar un poquito. Ya me di cuenta que si la calientas, pega más rápido. No sé, aquí se me venía. Pero ya ahora sí ya quedó bien, bien agarrado todo esto. Y de aquí, de enfrente, no le puse. Bueno, no alcanzó más bien. Me alcanzó para terminar este. Y ya de aquí le puse nada más estos pedacitos. Esos otros pedacitos. Que por cierto, miren. Ahí se ve que le estaba calentando también. Y se me quemó un poquito nada más. Pero sí lo estaba para que se agarrara. Porque ahí tampoco se quería agarrar. Se caía. Pero bueno. Ahí está ya todo en el piso también. Miren. Aquí le puse hasta atrás hasta donde está la batería también. Ya está listo para empezar a alfombrar. Ya voy a alfombrar la parte de aquí. Y pues la de aquí no va pegada. Nada más la ponemos encima. Y ya nos pasamos a lo que es las tapas de las puertas. Ya quedó los laterales amigos. También la parte de aquí de enfrente. Vean qué bonito se está viendo. Ya nada más falta poner la alfombra de aquí. Pero pues esa no la vamos a pegar. Nada más se le quita el pomo este. Y se mete por aquí por la parte del freno de mano. Y ya con eso prácticamente quedaría instalada toda la alfombra con su aislante. Ahí está. Ya terminaríamos con las tapas de las puertas. Y listo. Aquí vamos a tener un pequeño detallito con esta palanca. Esta palanca pues ya ven que no es la original. Es más ancha. Normalmente la palanca original pues sí queda. Es la parte de aquí de la gomita. Si alcanza a bajar. En este caso lo voy a hacer unos cortes por los lados. Para que alcance a bajar bien, miren. Más o menos así. Y ya con esto. Pues ya la libra nada más del detalle. Va a ser cuando la quieran quitar. Ya sea cortarle alrededor de la alfombra. O retirar la alfombra para quitar la palanca. Ya terminamos de poner la alfombra. Ya nada más le vamos a poner sus accesorios como son los tapetes. Aquí de este lado. Y aquí traigo la funda que les decía, miren. Esta trae por este lado para que se pegue. Trae velcro. Entonces nada más la vamos a meter por aquí. Y ya no se va a ver todo lo demás que vimos que tenía por ahí, miren. Aquí metemos el velcro. Y listo. Ya podemos poner su pomito. Lista. De este lado también podemos poner la funda del freno de mano. También trae velcro. Esta tablita la estoy metiendo. Yo pensé que ya no iba a quedar, pero sí, miren. Esa es la que quedó más arriba. Yo la quería meter con todo esto. Pero no, ya vi que sí entró, miren. Y aquí la tablita ya no se tiene que ver. Y aquí está este hueco porque es la alfombra que quedó por arriba. Pero la tabla tiene que quedar entre medio de estas dos partes, miren, como un sándwich. Y ahora aquí ya no se mueve. Y ya quedó al cien. Ya tapando la parte de aquí del asiento, que ahorita lo voy a poner, ya va a quedar mucho mejor. La verdad es que me gustó como vienen estas, muy prácticas. Ya puse los asientos de atrás, amigos. Miren. Ya quedaron ahí. Y así es como quedaron ya las caloneras, sin verse ya hacia abajo, miren. Qué bonito está quedando este buchito. De este lado también ya estoy poniendo las bolsas. Recuerden que yo siempre le pongo una bolsa aquí. Porque aunque tenga los botaguas estos, siempre trae humedad. Siempre va a caer agua cuando lo laves en tiempos de lluvia. Lo primero que va a hacer es afectarte esta partecita de aquí de abajo. Y se va a empezar a hacer como un chicharrón todo torcido. Entonces, siempre recomendación. Lo he dicho, lo vuelvo a repetir. Yo sé, pero siempre llega gente nueva a ver mis videos nuevos. Entonces, vuelvo a repetir ese tipo de cosas. Siempre aconsejo, pongan una bolsa para que les dure mucho más tiempo sus tapitas. Así en estas condiciones. Sin que se vean todas torcidas. Entonces, dicho esto, pues, vamos a armar ya este lado. Ya quedó el primer lado. Ya listo. Cuidado la diferencia. La verdad es que sí está quedando muy bonito el buchito. Lo único que le van a faltar, sinceramente, van a ser asientos. Porque vean cómo están ya estos. Y aparte como que ya no combina este tono. Ya se ven viejitos. Entonces, ocupa ya unos asientos dignos para el buchito. Cómo va quedando, vean. O sea, el buchito, sinceramente, está quedando muy bonito. Vean hasta los faros que le pusieron. Así le están metiendo empeño al buchito. Lo único que le va a hacer falta son los asientos. Y a lo mejor unos buenos rindos. No sé. O puede que lo quieran así original. Pero no creo porque ya le pusieron los billets. Los estribos billets. Ya trae varias modificaciones. Entonces, creo que unos rindos se le vieran bonitos. Unos rindos ya chidos. Pero bueno, entonces vamos a terminar ya aquel lado. Ahí quedó ya la otra puerta, amigos. Ya quedó todo al 100. También ya le puse su revistero. Bueno, su canastilla aquí para las bebidas. Le hace falta un revistero también ahí para que se vea. Se vea chingón. Ahí está. Ya nada más falta poner los asientos. Pero bueno, ya esos yo los pongo ahorita. No quiero que se me haga noche. Por eso quiero concluir el video. Un video express. Que lo terminamos en un rato. Bueno, en un día. Bueno, ni en un día. Realmente entre la tarde. Parte de la mañana y la tarde. Concluimos esta talachita. Que ya vieron cómo venía. Y así es. Cómo se va. Ahorita los voy a dejar más tomas. My mind, I'm running. All around circles. Better thoughts are coming. And my mind is like a reflex. It knows just what I need next. If I can just believe then. I know I can turn all of my thoughts into a real threat. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just take carefully. I can control my destiny. Deep up in my mind I'm in a sense. Pues bien amigos. Aquí en el bochito vamos a concluir el video. Antes de que nos caiga la noche. Y ahorita yo me voy a poner a montar los asientos. Pero pues ya no tiene caso ya mostrarles nada. Nada de esto. Ya lo más importante ya se los mostré. Quería que vieran cómo quedaba este bochito. Y aprovechando quiero mandarle un saludo al propietario. José Parra hasta Colima. Que él es el dueño de este bochito. No pudo venir él. No me lo pudo traer él. Me lo mandó con otro amigo. Pero pues quiero mandarle un saludazo. Sé que él ve mis videos. Y sé que a lo mejor va a ver el video de sus bochitos. Así quedó mira tu bochito. Quer y te guste. La verdad es que está luciendo muy muy bien. Y te está quedando muy muy chingón tu bochito. Y pues bueno amigos. Si les gustó el video ya saben que me apoyan muchísimo. O si dejan su like. Si se suscriben al canal. Y activan la campanilla de notificaciones. Para que si estén al tanto de unos videos. Ya saben que yo soy Aldo. Y esto es de Tochimoroche. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!